Gracias a la gestión y coordinación del alcalde de Nangaritza, la empresa Project Min realizó la entrega de semovientes al Centro Shuar de Shaimi cumpliendo con su compromiso adquirido. El acto se cumplió en la cancha cubierta de la comunidad de Shaimi, donde llegaron directivos de la empresa, síndicos y moradores de las comunidades beneficiarios. El alcalde Nangaritza en su alocución manifestó que siempre ha venido buscando el apoyo en instituciones públicas y privadas para nuestros ganaderos y productores del sector rural con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Cuando hay la voluntad, cuando hay la decisión de una empresa, trabajar no solamente en el aspecto de querer tener un recurso para la empresa, sino ante todo la responsabilidad social, creo que eso conlleva a grandes retos, a grandes desafíos y también a logros. Decía Angelito, no ha pasado creo que un mes lo que se firmó un convenio aquí con el centro de Shaimi. Y hoy ya vemos los resultados, ya vemos los resultados, ya vemos el cumplimiento de esos compromisos. Entonces creo que sí es efectivo, sí es la responsabilidad de la compañía cumplir con los compromisos. La primera autoridad fue invitada especial y además testigo de honor en la entrega de este proyecto productivo. Trabajamos por la producción, turismo y cultura. ¡Gracias!